hola qué tal amigos bienvenidos a este primer episodio de esta serie de vídeos que vamos a estar publicando denominada destinos así es de que el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy muy importante que muchos me han preguntado y creo que con este vídeo va a quedar muy claro todo lo que ustedes han estado preguntándome directamente por mensaje de texto por whatsapp por messenger en fin y muchos personalmente muy bien el día de hoy vamos a hablar acerca de qué documentos necesito para viajar a méxico escuchemos bien cuáles son esos documentos que yo necesito como guatemalteco vamos a hablar como guatemalteco pero esto inclusive abarca mucho más allá porque puede abarcar a todo centroamérica pero qué documentos yo tengo que utilizar o me son válidos dentro del territorio mexicano o para internarme al territorio mexicano quiero comentarles que hay dos tipos de documentos válidos hay varios pero dos vamos a hablar acerca de los dos tipos de documentos válidos que son para personas que quieren realizar turismo o bien compras dentro del territorio mexicano como les vuelvo a repetir hay para estudiantes hay para gente que se va a vivir directamente ya a méxico en fin pero vamos a hablar en este momento de dos y lo que es la tbr que es la tarjeta de visitante regional que muchos llaman la credencial muchos llaman el pase muchos llaman bueno en fin tiene muchos nombres pero la tarjeta se llama esta tarjeta que ustedes pueden ir a tramitar a lo que es la frontera se llama tarjeta de visitante regional ok vamos a hablar acerca de eso y luego vamos a hablar acerca de la visa mexicana y vamos a ver acerca de la tbr que la tarjeta de visitante regional si ustedes quieren visitar los estados colindantes con guatemala que son chiapas campeche tabasco quintana ro en gran que tener un documento válido para poder permitirles el gobierno mexicano o las autoridades de migración mexicanas autorizarles el paso hacia lo que es esta zona no pueden internarse a otros estados como oaxaca como veracruz no no se puede únicamente esta tarjeta de visitante regional es válida para esos cuatro estados de la república mexicana y tiene una duración de siete días o sea usted puede estar internado dentro del territorio mexicano en esta zona durante siete días luego tiene que salir y puede volver a entrar cuantas veces quiera pero no más de siete días ahora qué requisitos se tienen que presentar para la adquisición de esta tarjeta de visitante regional bueno quiero comentarles que según la página de la secretaría de relaciones exteriores de méxico los requisitos son original y copia de cualquiera de los siguientes documentos puede ser el documento personal de identificación como lo conocemos en guatemala dpi o bien un pasaporte en buen estado y vigente escuchen bien cualquiera de los que estar en buen estado y tienen que estar vigentes porque porque las autoridades mexicanas son muy delicadas en este sentido usted lleva su dpi que el chip ya no el chip se mueve está flojo o se le cayó que lleva rajado el dpi que lo llega pegado con cinta no se lo van a valer de una vez se lo digo tiene que ser un dpi que esté en buenas y perfectas condiciones y el paso el pasaporte cualquiera de esas dos cualquiera de esos dos documentos son válidos donde podemos nosotros realizar este trámite pues podemos realizar dentro de lo que es el estado de chiapas en la frontera gracias a dios en guatemala puede realizarse en el carmen chan en la mesilla se puede realizar en ciudad cautemoc en tecumán el trámite es en ciudad hidalgo luego en el estado de tabasco se puede realizar en el seibo y en quintana roo se puede realizar el trámite en el puente internacional subteniente lópez que es el puente que divide a méxico con belice una nota importante que deben de tomar en cuenta es que el trámite es gratuito o sea no tiene un costo y es personal que quiere decir que la persona que quiera el documento tiene que ir a estas ubicaciones que ya les mencioné para poder realizar el trámite otra de las cosas que se tiene que tomar muy en cuenta que no se dan fichas o turnos o sea el gobierno mexicano las autoridades mexicanas no dan fichas no hacen turnos no venden turnos absolutamente quiero resaltar y dejar eso entre comillas que hay muchas personas que se dedican realmente a meter a personas dentro de turnos ahora yo creo que esto es muy delicado porque esto es contra lo que está especificado en la secretaría de relaciones exteriores de méxico pero que será y muchos de ustedes lo saben en algunas ocasiones usted puede ir y si le urge puede pagar una cierta cantidad de quetzales y automáticamente le van a pasar en dentro del listado que va a pasar ese día y ahora esto se ha vuelto un negocio realmente quiero que quede bien claro esto se ha vuelto un negocio y lamentablemente pues ya los precios que están hoy en día se están aprovechando de la gente están hablando más de mil quetzales por un trámite que es totalmente gratuito pero esto es entre las autoridades mexicanas y las personas de guatemala otra de las cosas no hay tramitadores o gestores o sea usted no puede buscar un tramitador que le haga el trámite y que le entregue el documento tiene que ser personal y no se deje engañar si hay personas que le dicen que le van a sacar la credencial y se la van a entregar ya en sus manos eso no es así usted tiene que apersonarse a cualquiera de estas zonas fronterizas que ya mencionamos en su momento hay un horario de atención que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes y hay un teléfono que también se los voy a dejar ahí abajo que es el 24 20 34 00 extensión 34 60 para solicitar la información acerca de este documento que pues ya les dije es válido para chiapas campeche tabasco y quintana roo esos son los estados que puede visitar y cualquier zona turística que usted quiera visitar que esté dentro de esos estados perfectamente va a poder hacerlo por vía terrestre vamos ahora a la siguiente que es si usted desea viajar para cualquier punto de la república mexicana con el objetivo de ir de paseo o de ir de compras de ir a realizar actividades no remuneradas o sea no a trabajar usted puede tramitar su visa mexicana si piensa estar más de siete días y obviamente si cumple con los requisitos hay una nota con respecto a esto de que hay dos tipos de visas una es la visa gratuita que es extendida para seis meses sin ningún costo y la otra visa es la visa que ellos llaman de larga duración que tiene un periodo válido de 10 años pero tiene un costo de 36 dólares al tipo de cambio del día para que usted lo tome en cuenta le pueden dar ya sea la visa gratuita o bien la visa de larga duración hay requisitos para esta obtención de la visa mexicana el requisito número uno es de que usted tiene que ingresar al sistema de citas por internet o sea a través de internet a la página de la secretaría de relaciones exteriores esto lo usted lo puede hacer a través de su computadora o dispositivo móvil va a crear una contraseña y va a usar su correo electrónico ojo con esto tiene que ser un correo que usted se sepa la contraseña que lo utilice muy a menudo o crear uno con el cual se va a poder ingresar a través de su usuario y contraseña para que le envíen la cita que usted va a generar aquí en pantalla le voy a dejar lo que es la página para que usted vea cómo se ve entonces ya ingresando a la página de la secretaría de relaciones exteriores usted va a crear una cita va a buscar el lugar donde usted necesita hacer su trámite en este caso para los que somos aquí fronterizos con méxico normalmente usamos tecún man san marcos entonces vamos a tecún y ahí vamos a vamos a pedir que la cita sea para la ciudad de tecún man san marcos o ayutla san marcos como usted le quiera llamar pone busca la fecha dependiendo qué fecha usted quiera y pueda ir porque si usted pide una fecha no puede ir en otra fecha ya eso queda claro porque lo van a rechazar pero tiene que ir a la fecha y en el horario que usted pide la cita ahí le aparece toda la información una vez generada la cita ya le mandan la hoja a su correo electrónico esa hoja la tiene que imprimir y la tiene que presentar el día de su cita ojo con esto los datos que usted se ubique en la cita tienen que ser los datos que aparecen en su pasaporte vigente y en buen estado de lo contrario si hay algún error en ello le pueden negar el trámite eso tiene que quedar muy muy claro porque las autoridades mexicanas son muy delicadas en este sentido el requisito el siguiente requisito es presentar su pasaporte válido y vigente en original y copia de la hoja de datos ahí le voy a dejar la parte de la hoja de datos del pasaporte para que usted vea qué parte del pasaporte es la que tiene usted que presentar no todas las hojas porque puede hacer que su pasaporte sea nuevo sea reciente y esté vacío o puede hacer que haya hecho algunas salidas a otros lugares y haya utilizado su pasaporte y pues ellos no quieren no quieren copia de los sellos que usted ya tiene en su pasaporte entonces el pasaporte válido y vigente en original y copia algo muy importante otro requisito presentar una fotografía con el rostro visible y sin anteojos a color tamaño pasaporte mexicano cuyas medidas deberán ser como mínimo 32 milímetros por 26 milímetros y como máximo 39 milímetros por 31 milímetros con fondo blanco y de frente y hay una una aclaración que deben de solicitarla para el trámite de la visa mexicana ahí les dejo la foto para que ustedes vean de qué estamos hablando otro de los requisitos es presentar los documentos que acrediten algunos de los siguientes supuestos escuche bien algunos de los siguientes supuestos patrimonio solvencia económica o una invitación de alguna organización o de una institución pública o privada vamos a hablar del patrimonio el patrimonio número uno original y copia de una escritura pública de bienes inmuebles a nombre del solicitante con una antigüedad mínima de dos años comprobante del último pago de impuestos únicos sobre inmuebles que es el UCI a nombre del interesado y el tercer requisito es una constancia de empleo estable con antigüedad mínima de dos años ojo con esto cuando hablamos de patrimonio nos estamos refiriendo si tiene alguna propiedad alguna casa algún terreno tal vez algún vehículo en fin pero tienen que cumplir con ciertos requisitos no es nada más de que me pasen a mi nombre ya un terreno una propiedad y ya la voy a presentar no porque tiene que tener una antigüedad mínima de dos años la propiedad a nombre de uno y presentar el documento el comprobante de el UCI que es el impuesto único sobre inmuebles que tiene que estar pagado y tiene que estar a nombre del interesado y obviamente también si usted trabaja para una empresa tiene que presentar una constancia o una carta como laboral como usted le quiera llamar con una antigüedad mínima de dos años eso con respecto a cuando hablamos acerca del patrimonio otra de las cosas la solvencia económica y con la solvencia económica y para muchos es un poquito confuso pero le voy a explicar acá tiene que si usted va a presentar una cuenta bancaria tiene que llevar el original de los estados de cuenta de los últimos tres meses a nombre del solicitante que prueben que mantiene un saldo mensual promedio del de al menos 300 días de salarios mínimos durante los últimos tres meses esto para la visa de seis meses ojo un promedio de 300 días de salario mínimo mexicano durante los últimos tres meses es un estado de cuenta ojo con esto y esto sólo aplica para la visa de seis meses si usted quiere la de 10 años y la el estado de cuenta tiene que ser un estado de cuenta de los últimos seis meses y vamos a ver lo de los montos aquí les voy a dejar lo de los montos que ustedes deben de presentar otro requisito u otro puede ser una carta laboral tiene que ser en papel membretado con firma y salida original máximo de 30 días de expedida y que contengan los siguientes datos número uno el cargo que usted tiene dentro de la empresa número 2 el salario mensual neto en que sales de al menos 100 días de salario mínimo mexicano consultar los montos de acuerdo al tipo de cambio mensual como van cambiando los tipos de cambio entonces usted tiene que tomar en cuenta esto número 3 en caso de recibir prestaciones de ley bonos comisiones u otros ingresos especificarlo en la carta laboral es decir usted recibe su salario si recibe bonificaciones incentivos u otros ponerlo por aparte número 4 una antigüedad laboral mínima de un año o sea tiene que estar usted ya elaborando en la empresa durante un año para que sea válido y el número 5 es los estados de cuenta de los últimos tres meses terminados donde se refleje un ingreso de al menos 100 días de salario mínimo mexicano entonces estos cinco requisitos son para los que presentan una carta laboral para lo que son las propiedades tienen que ser original y copia de la escritura pública de bienes inmuebles a nombre del solicitante con una antigüedad mínima de dos años el comprobante del pago de impuestos sobre inmuebles del yusni a nombre del interesado y la constancia de empleo estable con una antigüedad mínima de dos años con el inciso de patente de comercio 1 original y copia de la patente de comercio y o rtu actualizado que demuestre antigüedad laboral de por lo menos un año 2 la boleta de declara guate 3 el formulario del iva general o isr 4 de 4 presentado y el número 4 estado de cuenta de los últimos tres meses terminados donde se refleje un ingreso de al menos 100 días de salario mínimo mexicano certificado por el banco no es nada más de imprimirlo llevarlo tiene que llevar sello y firma por parte de la entidad bancaria vamos a los profesionistas el rtu actualizado que demuestra antigüedad laboral de por lo menos un año número 2 constancia de colegiado activo número 3 estado de cuenta de los últimos tres meses terminados donde se refleja un ingreso mínimo de 100 días del salario mínimo mexicano certificado también por una entidad bancaria esto para las personas mayores de 18 años quiero aclarar esto que si usted lleva a un su hijo a una persona mayor de 18 años y es usted el que va a costear el viaje y la persona que lleva usted no presenta los requisitos no le van a dar la visa o no va a poder hacer ni el trámite porque le van a decir que no tiene los requisitos mínimos para realizarlo porque cada persona mayor de 18 años tiene que costear su propio viaje tiene que tener sus propios ingresos entonces no se puede hacer se los digo porque han topado a mucha gente de esta manera que los llevan porque ellos van pagando les el viaje y eso no se puede cuando la persona es mayor de 18 años ahora hablemos de los menores de edad para un menor de edad del menor de edad debe ir acompañado por ambos padres ahora hay unos hay unas aclaraciones acá sólo cuando alguno de los padres se encuentre en el extranjero podrá presentar poder notarial emitido por la embajada o consulado de méxico más cercano al país o ciudad donde resida en el cual autoriza expresamente a la madre o padre que acompañará a la o el menor para realizar el trámite el documento original deberá ser enviado a la persona que realizará el trámite para que lo presente al momento de realizar el trámite el segundo punto que es muy importante no se aceptan poderes notariales emitidos por notarios en guatemala si alguno de los padres cuenta con patria potestad completa entonces deberá de presentar en ese momento el certificado de nacimiento con la anotación correspondiente otro original y copia de las identificaciones de los padres certificado original de nacimiento del menor con una antigüedad no mayor a 30 días una carta responsiva firmada por quien se hará responsable de la solvencia económica del menor otro cumplir con requisitos del 1 al 4 que es de los que ya les voy a mencionar ahorita del 1 al 4 que el padre o los padres deben de presentar solvencia económica lo que hablábamos anteriormente los requisitos de solvencia económica para el padre de familia van a cubrir al menor de edad y presentar los comprobantes de solvencia económica de quien se hace responsable de los gastos que sería estados de cuenta por ejemplo pueden pueden darse ahí para que usted pueda solicitar la visa para un menor de edad ojo con esto solicitar primero su pasaporte su pasaporte guatemalteco ordinario hay de 5 años hay de 10 años ya usted lo puede solicitar y luego de eso pues ya solicitar la lo que es la cita para su visa mexicana no tiene ningún costo pero sólo pueden hacerlo aquellos que tengan el número de pasaporte porque con el número de pasaporte se hace que se tramitan la cita para la visa mexicana les voy a dejar los links en la parte de abajo para que ustedes vean esto de las citas la página para que ustedes puedan ver lo de las citas con respecto a la visa mexicana para tramitar la tbr por favor para que las personas que van directamente a la frontera irse de madrugada porque yo he escuchado casos que a las 2 de la mañana ya las personas están haciendo cola entonces sí sí o sí deben de irse de madrugada y llevar el documento que les dije y dpi o bien sea el pasaporte y las entrevistas y las personas que van van a ser entrevistadas les preguntan que van a ir a realizar cuál es el objetivo obviamente de su de querer obtener la tbr y en este caso debemos ser muy cuidadosos porque a veces hay personas que se ponen a hablar muchas cosas y hablan cosas fuera de lo normal entonces les pueden llegar a negar la tbr o sea estar ya dentro del trámite no significa que les van a dar la tbr ojo con esto y también quiero contar es que en el puente les van a cobrar un quetzal para poder pasar y cuando vengan de regreso les van a cobrar 5 pesos del lado mexicano dentro del área dentro del área donde se transmite la tbr no se permite el uso de teléfonos así que usted no va a poder usar su teléfono prácticamente todo el día porque este trámite a pesar de que es gratuito y que es entre comillas fácil de realizar se lleva casi de todo el día uno para poderlo hacer lleve comida si va a llevar a menores trate la manera de llevarlo indispensable para poder tener a los menores este tranquilos allá porque las autoridades mexicanas son muy delicadas en este sentido si los niños están molestando los están llorando etcétera ellos tratan la manera de que todo esté resguardado así que mis amigos cualquier duda pues me pueden dejar en los comentarios sus dudas y que con mucho gusto les vamos a estar respondiendo esperen el vídeo 2 que ya vamos a hablar ya cuando ya vamos a estar internados en el país azteca que tengan un buen día una buena tarde una buena noche en el momento que ustedes vayan a ver este vídeo destinos en el podcast de frey argüeta